Con el objetivo de cubrir diversas necesidades y entregar una mejor calidad de vida, comenzó a implementarse el programa de rehabilitación integral a pacientes postrados severos. El equipo está compuesto por diversos profesionales de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones, Club del Sur. Va desde el médico oficiado, las atenciones van a ser también por enfermero, quinesiólogo, terepólogo ocupacional, psicólogo, nutricionista, podólogo, que la podología y nutrición son las últimas dos profesiones que se agregan al programa que anteriormente no estuvieron. Va enfocado principalmente a pacientes con dependencia severa. La idea de esto es tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de mejorar su autonomía, como comentaba el gobernador. ¿Cuántas veces a la semana ustedes los visitan? Eso va a depender también de cada profesional. Serán 530 personas de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir las beneficiadas. Estoy, bueno, hace rato ya porque antes estaba con oxígeno y gracias a Dios me lo sacaron. Estoy como, estaba cinco años postrada y bueno, ahora estoy acá porque no tengo mucha movilidad para subirme la silla. Estamos tratando de hacer eso para que pueda salir de la pieza y pueda subirme la silla mañana. ¿Y qué te parece esta oportunidad que te van a brindar estas atenciones que van a llegar los profesionales a tu casa? Buenísima, buenísima porque no solamente para mí, para muchos pacientes más que lo necesitamos. ¿Habías tenido la posibilidad antes de tener rehabilitación aquí en tu casa? Sí, hace dos años atrás con el programa universal también tuve junto a mi mamá que ya falleció. Ella hace ocho meses que falleció y tuve todos los profesionales aquí en mi casa. La iniciativa, que tendrá una duración de dos años, será financiada por el gobierno regional de Magallanes y la Antártica chilena por un monto de 2.731.327.440 pesos. Es un programa único en el país en esas dimensiones que un gobierno regional está en trabajo y eso permite, como ustedes lo han visto, llegar directamente a las casas con equipo multidisciplinario y equipos con tremenda experiencia y que finalmente facilitan y ayudan mucho en la vida de personas que están muchas veces muy solitas en las casas y con una situación muy compleja. De esta forma, se está dando continuidad a un proyecto que se ejecutó entre los años 2019 y 2021 y que atendió a más de 500 usuarios.